Y continuamos con este Infoclaxo especial. Ustedes saben, estuvimos haciendo una recorrida bastante extensa a lo largo y a lo ancho de algunos de los países de nuestra América. Estuvimos en Uruguay, estuvimos en Brasil, estuvimos en Chile, recorriendo en este caso procesos electorales. Pero desde hace un tiempo que venimos también con este ciclo que nos permite entender un poco cuáles son las conflictividades, los desafíos de las universidades públicas en el marco de nuestra región. ¿Qué es lo que sucede en esos espacios que son centrales para un sinfín de discusiones de nuestras sociedades? Y estuvimos hablando, bueno, con Colombia, con Chile, con Brasil, con Paraguay, con Argentina, con Uruguay, entendiendo la diversidad de situaciones que se dan en algunos casos, como es en la Argentina, con un nivel de conflictividad muy grande en esta baja presupuestaria muy contundente. Y con las lógicas de expectativas que se dan en otros lugares, como es, por ejemplo, en Colombia, donde tuvimos la posibilidad de hablar con el rector de la Universidad Nacional de Colombia, que nos daba un panorama también de esos desafíos, de esta nueva estructuración que se da en el marco de una nueva estructura gubernamental dentro de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy es el turno de viajar al Perú y vamos a hablar en particular de una universidad que conocemos y mucho, primero porque tiene una historia enorme, pero a su vez, por otro lado, porque hemos estado en varias oportunidades y nos ha dado la posibilidad de participar de eventos, de diferentes encuentros muy centrales. Vamos a hablar de la Universidad Nacional de San Marcos de Perú. La Universidad Nacional de San Marcos tenía en los últimos días programado las elecciones de decanos y decanas, representantes, docentes y estudiantes a órganos de gobierno colegiados para el 18 de octubre pasado. Fueron suspendidas, ¿esto por qué? Frente al malestar sobre ciertas irregularidades presentadas por el Comité Electoral Universitario y otras demandas estudiantiles que también estaban incorporadas. Ese malestar escaló en tal medida que el conflicto, bueno, cuatro personas con palos de manera violenta y otros artefactos atacaron una movilización de estudiantes generando heridos y generando realmente mucha preocupación. Un día antes de las elecciones internas, los estudiantes tomaron la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a fin de detener la realización de este proceso electoral debido a lo que decían que no existe garantías de transparencia y pidieron también algunas modificatorias en los artículos. Pero vamos a hablar con personas de esa universidad para que nos cuenten en más detalle qué es lo que está sucediendo. Vamos a contactarnos en este momento con dos personas y, bueno, dos integrantes de esta universidad. Carlota Casalino, historiadora, docente principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y Marcel Velázquez, doctor en literatura latinoamericana y profesor investigador de la Universidad Nacional de San Marcos. Carlota, Marcel, bienvenidos al Infoclaxo y gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Gustavo? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar en este programa. Gracias, Marcel. Gracias, Carlota. Es bien importante poder hablar con ustedes. Es una universidad que queremos mucho y que sabemos de la historia que tiene y de la importancia que tiene, no solamente a nivel del Perú, sino a nivel regional también. Carlota, ¿qué es lo que estuvo sucediendo en los últimos tiempos y el porqué de esta suspensión de las elecciones? Sí, lo que estuvo sucediendo es que durante todo el proceso electoral, sobre todo en la semana previa a la inscripción, empezó a cambiarse las reglas de juego que estaban establecidas en un reglamento que debió no modificarse una vez convocado el proceso. Entonces, eso empezó a generar sospechas de cada uno de los distintos candidatos que estaban interesados en participar en el proceso electoral. Y eso se fue agudizando más. Días previos retiraron algunos requisitos del reglamento y el mismo día de la inscripción de las candidaturas modificaron el procedimiento para que se inscriban las listas. Y entonces, ese procedimiento tomó de prevenidos a varias listas. Algunas no pudieron inscribirse porque no tenían un personero que exigían. Ya no se necesitaba uno, sino tres. Y para ser personero había que tener una serie de requisitos. Y eso después se fue más terrible aún cuando empezaron a tachar y a declarar procedentes las tachas en situaciones extrañas, raras, que no tenían que ver con lo que decía el reglamento, con la ley universitaria. Y entonces, al final, quedó en una situación donde prácticamente había facultades e incluso en la asamblea universitaria que no tenía un proceso competitivo porque solo había quedado una sola lista en competencia electoral. Y eso generó que los estudiantes también que tenían sus propios reclamos se pronunciaran por la nulidad del proceso electoral porque tenía tantas irregularidades y porque además, en el caso de ellos, se sentían afectados porque habían modificado el reglamento, el estatuto universitario, el artículo 188, que decía que ese comité electoral universitario que debe organizar las elecciones de la propia universidad, también debía organizar las elecciones de los gremios que tienen otra personería. Y entonces, la FUNS, la Federación Universitaria, los centros federados, los centros de estudiantes, ellos tienen sus propios mecanismos, cómo se eligen entre ellos y son autónomos y democráticos. Entonces, no querían ellos que ningún comité electoral universitario interfiera en sus procesos electorales internos. Entonces, esto escaló porque ellos se movilizaron en la víspera, el 17, y escaló cuando entraron personas a golpear a los estudiantes y hirieron a varios y muchos estaban en shock. Esa noche, a las 10 de la noche, nos enteramos por algunos docentes que habían estudiantes en la Facultad de Ciencias Sociales, donde yo dicto, que estaban atemorizados y que además querían salir, pero estaban escondidos para que no les peguen. Entonces, nosotros decidimos ir a la facultad, a la universidad, y a esa hora, en la noche, a las 11 más o menos, pudimos ingresar al campus universitario. Yo pude mirar a los matones, efectivamente, a estas personas estaban con palos y estaban en una actitud acechante, como cazando, ¿no? Como viendo la posibilidad de a quién encontraban para golpear. Y efectivamente, encontramos 16 estudiantes muy nerviosos, muy preocupados por su integridad física. Los logramos sacar en grupo, éramos más o menos 8 docentes que pudimos salir. Y en el camino, encontramos que de letras, también habían estudiantes que, al darse cuenta que estábamos nosotros sacando a estudiantes, también ellos querían salir y también encontramos ahí a un docente. Entonces, primero sacamos al primer grupo de estudiantes de sociales y después regresamos por los otros estudiantes ya de letras y un docente. Y también los retiramos y todos estaban muy preocupados porque no vayan a hacer que después los vayan a ver en procesos disciplinarios o les golpeen, como habían golpeado a otros estudiantes, les rompieron la cabeza. Estos, los estudiantes que estaban en los hospitales, bueno, uno de ellos se tuvo que quedar y los demás los tuvieron que atender. En ese sentido, Carlota, estás comentando una situación realmente muy compleja, la que se estuvo viviendo en la universidad, de muchísima gravedad institucional también. Y Marcel, traslado ahí la pregunta, entonces, ¿qué puede querer esconder estas limitaciones puestas a último momento que dificultaron la presentación de todas las listas electorales para participar democráticamente de las elecciones universitarias? Bueno, fue muy claro que se manifestó una vocación por impedir la competitividad, ¿no? Se eliminó a la lista que era una coalición de oposición a la Asamblea Universitaria, que era el órgano máximo de gobierno de la universidad, de tal manera que solo quedó la lista oficialista, tanto para la categoría de principales y, bueno, en la categoría de asociados sí hubo dos listas, pero la lista de oposición decidió retirarse porque no había condiciones y porque no había sido aceptada su lista para profesores principales. Entonces, lo que hubo desde el inicio, digamos, y es estricta responsabilidad del comité electoral y los intereses que pueda representar, era anular, digamos, el carácter democrático de toda competencia electoral, ¿no? Es decir, que hayan distintas listas con distintos planteamientos. También hubo muchas tachas a candidatos a decano, yo era candidato a decano desde la Facultad de Letras y fui tachado por un estudiante que presentó una tacha aduciendo que yo no había renunciado a tiempo a un cargo administrativo, cosa que sí había hecho, cosa que sí conocía, digamos, el comité electoral, porque era información pública con una resolución de canal y, sin embargo, ellos aceptaron la tacha y tuve que hacer un proceso administrativo adicional, contratar abogados, preparar un documento administrativo para demostrar lo evidente, ¿no? Que sí existía un documento de la propia universidad que ratificaba que yo había renunciado a tiempo en el plazo previsto. Finalmente, en mi caso, se me dio la razón y yo pude continuar, digamos, en la competencia, pero no tuvieron la misma suerte otros candidatos en otras facultades. Entonces, hubo, digamos, una colección de irregularidades, de anomalías, que fueron deteriorando la calidad del proceso electoral, ¿no? Y generando una gran desconfianza entre docentes y alumnos. Y eso provocó el estallido, la protesta de los alumnos el día previo. Pero la agresión, digamos, se da por parte de estos externos, aparentemente matones contratados y también personal que trabaja en San Marcos, ¿no? Trabajadores de seguridad y lo que se llama operadores políticos, que no sé si es un concepto... Son personas que han sido estudiantes o acaban de terminar, que están vinculadas, digamos, al poder de turno y los sirven, ¿no? A cambio de prebendas, a cambio de clientelaje. Entonces, se ha visto a estos tres perfiles, digamos, distintos, liderando la arremetida contra estudiantes, porque el intento era retomar, digamos, San Marcos y en la lógica de ello seguir adelante con el proceso, pese a todas las irregularidades comentadas. Felizmente, eso no ocurrió, no lograron, digamos, el propósito y el día 18, que era el día del acto electoral, digamos, la OMP, que es la organización que garantizaba, digamos, el proceso, es una organización técnica independiente, se retira del proceso ante todo esto, porque la violencia continuaba. El 18 había protestas en todas las puertas, había un ambiente completamente ajeno, digamos, a un proceso electoral, ¿no? Y finalmente, a las 11, al mediodía, recién el comité electoral como que tiene un shock de realidad y acepta que esto es inviable y procede a suspender el acto electoral. Luego, ese comité electoral ha renunciado, ya su renuncia ha sido aceptada y, por lo tanto, tendrá que comenzar nuevamente todo un proceso para dirimir a las autoridades. Esto, además, es un fracaso absoluto de las autoridades actuales y del comité electoral y ha dejado muy mal parada a la universidad, ¿no? Porque siendo la primera universidad pública, la universidad más antigua del Perú, no se ha podido, digamos, llevar a cabo un proceso electoral transparente, equitativo, ¿no? Y esto nos revela, digamos, cómo se deterioran las instituciones y la calidad de los procesos electorales en un país como el nuestro, ¿no? Donde hay una remitida, digamos, contra las instituciones muy fuertes desde el poder político, ¿no? Porque creo que hay que leer también esto en un marco mayor, ¿no? En un marco nacional, ¿no? De degradación, digamos, de las instituciones y de un desprecio por las normas, por las reglas y por la democracia, finalmente. En ese sentido, recién Marcela hablaba sobre, bueno, cómo parte, por lo menos, o la totalidad de las autoridades no hicieron lo necesario para, por lo menos para evitar, uno podría pensar eso. Y uno podría interpretar, Carlote, y tú nos dirás cuál fue la respuesta por parte de las autoridades y, por otro lado, si hay algún tipo de proceso judicial que se inició por estas situaciones de violencia tan graves que se dieron dentro de la universidad. Sí, lo que ha pasado es que cuando los estudiantes deciden expresar su malestar movilizándose, que es un derecho legítimo a expresar su disconformidad en un espacio público, en vez de convocarlos al diálogo y conversar sobre la situación, los agredieron. Y entonces no ha habido posibilidad de diálogo para que esta se canalice adecuadamente y democráticamente una situación de malestar y de inconformidad ante la situación, ¿no? Entonces, eso le da un carácter antidemocrático al proceso electoral y, sobre todo, preocupa, porque un proceso electoral tiene que ser la oportunidad para que las candidaturas puedan establecer una presentación de sus propuestas. Debe ser una fiesta democrática, debe ser competitiva, justa, transparente. No puede ser que la autoridad, en este caso, el comité electoral, utilice el reglamento como un elemento de castigo para aquellos que no tienen un abogado o no completen algún requisito, los eliminen del proceso, ¿no? Eso no puede ser. Eso, en la actualidad, en una apertura democrática, no podría pasar. Por lo tanto, hay un temor a un proceso más bien de desdemocratización y que está afectando no solamente a nuestro país, sino que ya se está haciendo evidente en la universidad pública. No solamente nos están reportando en nuestro presupuesto, que siempre es escaso, sino que ahora pretenden controlar algunas facultades, a la asamblea, ¿no? Y eso, pues, atenta contra la formación del pensamiento crítico, del pensamiento transformador, de hacer que la universidad sea un espacio de formación para mejorar al país en su conjunto y al globo con bien, ¿no? Es decir, cómo resolver problemas si no se permite que hayan opiniones diversas, plurales, y donde las personas aprendamos a ponernos de acuerdo y ser ciudadanos en el sentido pleno del término. No es posible que en nuestro campo es universitario sintamos temor, temor a que nos puedan reprimir, a que nos puedan golpear, a que nos puedan afectar, ¿no? Físicamente, psicológicamente. Hubo una estudiante el día y la noche que fuimos a sacar a los estudiantes que estaba aferrada a la reja y no podía ni pararse porque estaba en shock. Eso no puede ser, o sea, no podemos permitir, no podemos permitir que eso vuelva a suceder en la universidad pública. En todo este marco tan pero tan complejo, Marcel, entiendo que hay desafíos para pensar el futuro de la universidad, no solo en el marco de resolver las contigencias actuales, sino también de pensar en una universidad para el mundo en el que vivimos. ¿Cuáles son esos principales desafíos? Obviamente, teniendo en cuenta estas situaciones muy dramáticas y complicadas que nos comentan, pero he entendido que también hay que pensar de largo plazo algunas cuestiones. Sin duda. Mira, primero yo creo que estamos en un momento en el cual la naturaleza misma de la universidad está en cuestión, ¿no? Es decir, esta institución que tiene tanta historia, tantos siglos y que se ha mantenido más o menos, digamos, con prácticas, imaginarios, órganos de gobierno, empieza a ver cómo florecen, digamos, otros centros de producción de conocimiento y de investigación bajo otras lógicas, ¿no? Y parece ser que no hay una respuesta adecuada desde la universidad tradicional, en particular desde la universidad pública, a estos desafíos que son globales, ¿no? Es decir, cuando tienes tú a las grandes corporaciones creando universidades, entre comillas, que tienen una solvencia económica, que empiezan a competir, digamos, y que empiezan a producir también conocimiento, pues es el momento para pensar realmente qué cosa es una universidad ahora, en el siglo XXI, y más en países como los nuestros en América Latina, ¿no? Yo creo que ahí hay un enorme desafío. Uno segundo que menciono es que después de la pandemia el interés por las humanidades y las ciencias sociales ha declinado en todo el mundo. Esto no es un tema de San Marcos o del Perú, ¿no? Se ve con claridad en los números que hay un menor interés en los jóvenes por estas disciplinas y habría que pensar por qué y qué hacemos nosotros desde esas disciplinas para revertir o por lo menos dar la batalla para revertir esas circunstancias, ¿no? Y un tercer desafío que menciono rápidamente es este productivismo capitalista que ha ingresado a la universidad a través de las publicaciones de investigación en revistas indexadas, ¿no? Eso que inicialmente parecía un estándar de calidad adecuado se ha convertido en un mecanismo de corrupción. En el Perú el fraude académico está extendido completamente. No hay institución que esté libre de aplicaciones con su afiliación que remiten a compra de autorías o a sistemas de traje. Entonces, creo que la universidad pública, digamos, es el lugar para volver a pensar cuáles son las formas de validar y de producir y de difundir el conocimiento, ¿no? Porque el paradigma del paper, del artículo científico en revistas indexadas, repito, está atravesando también una crisis enorme, Pensamos en lo que pasa con el rector de la Universidad de Salamanca, han retirado miles de artículos en bases de datos como Scopus o UGOS en el mundo, ¿no? Decenas de miles, justamente por este fraude académico global, ¿no? Entonces, creo que es un momento clave, crucial para que se repiense la institución universitaria a la luz de todos estos desafíos que son mucho más globales. En todo este camino me quedaría, Carlotti, agradeciéndoles enormemente a los dos por esta entrevista y por ayudarnos a conocer en detalle qué es lo que está sucediendo, bueno, cuáles son las perspectivas para un nuevo marco electoral, entendiendo que es central continuar en el marco de la democracia universitaria, pero corrigiendo todas estas cuestiones de alteración que nos comentaban hasta ahora, ¿no? Sí, en mi caso pienso que deben corrigirse, como ha señalado bien, el tema del comité electoral que debe ser totalmente neutral y no tener vínculo con las autoridades, debe revisarse y mejorarse ese reglamento que era muy ambiguo y tenía muchas partes oscuras, pero también cuando se retiró la asistencia y asesoría de la OMPE, nosotros solicitamos que se constituyan la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de la Nación para tener garantías de un proceso electoral neutral, transparente, justo y democrático, pero el comité electoral no aceptó eso y reflexionando sobre qué debemos hacer, me parece que debemos pensar en cómo construir, ¿no?, cómo construir un observatorio electoral universitario, porque no es una, la única experiencia la que pasa en San Marcos, los procesos electorales en general suelen ser tensos, pero no deben ser antidemocráticos, ¿no?, ni injustos, ni no competitivos, porque ya dejamos del ámbito democrático del tema, entonces para asegurarnos que sean democráticos, así como hay, deberíamos tener un observatorio electoral universitario, por ejemplo, la OMPE acaba de retirar también asistencia técnica a la UNI, que tenía elecciones el 30, entonces yo creo que es necesario ya pensar en un mecanismo que permita identificar cuáles son las buenas y las malas prácticas en los procesos electorales universitarios, porque la universidad se autoorganiza y su comité electoral tiene que tener todas las garantías para ser neutral y además desarrollar elecciones correctas, y también estoy pensando que sería muy importante que se conformen delegaciones de observadores electorales universitarios, porque ante la ausencia de garantías de los procesos electorales universitarios, entonces los candidatos, los electores, todos los actores electorales quedamos sin la mayor protección ni la mayor garantía de cómo participar en procesos que pasan a ser no competitivos o no democráticos, entonces yo creo que hay que tomar todas las medidas desde las ciencias sociales, tenemos que esforzarnos por buscar soluciones para no repetir esto que ha pasado en San Marcos no debería producirse en ninguna universidad menos en las universidades públicas. Carlota, Marcel, les agradecemos enormemente por este tiempo, por ayudarnos a reflexionar y también por entender, me quedo con este mensaje también de Carlota, de lo que sucede aquí es grave en cualquier otra universidad que suceda, por eso es central estos marcos de democracia que deben respetarse, así que gracias por este tiempo, obviamente las puertas de Claxo TV para poder seguir hablando de este tema y para conocer las novedades en lo que vaya sucediendo de aquí en más esperando realmente de que haya una resolución urgente y democrática para lo que está pasando ahí. Gracias, en serio, muchísimas gracias por este encuentro. Gracias. Gracias. Ahí estábamos hablando con Carlota Casalino, historiadora docente principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con Marcel Velázquez, doctor en literatura latinoamericana y profesor investigador de la Universidad Nacional de San Marcos, testimonios centrales para entender lo que está pasando en el Perú en esta queridísima universidad. Separamos y continuamos con este programa especial. Gracias.